buenos días mujer a mi amor que va a ser mujer te miro muy muy apurada muy apurada voy a quitar estos ejotes con verduras los botes con verduras y que más de la reciente cosecha son los primeros de la temporada de potes tiernitos como lo va a preparar esto es lo voy a freír en la cazuela estos no van cocidos fritos fritos a por eso lo estoy picando así de chiquitos aquí están muestrales porque están lavaditos todo el tiempo las verduras hay que lavarlas antes de que bonito están las entronadores hoy tiernitos son los primeros de la temporada ejotes tiernito mi gente es tiernitos esto se pueden utilizar de varias maneras de varias si se le puede echar al cocido un caldito de carne o fritos así secos en la cazuela de un caldo de la cazuela y que más por fritos como dices tú esto no van cocidos van fritos con verduras muy bien que ya tengo la cazuela ya bien caliente y si ya la miro que le está saliendo humito a la cazuela como que ya está bien pasada de calentamiento y porque más miren darle las gracias a francisco pérez de cuauhtémoc chihuahua de cuauhtémoc chihuahua tiernito aquí a saludarnos en personalmente y no me trajo este hermoso mandil como pues muchísimas gracias por el regalo y por miren una rica y deliciosa miel también que costó a ver la tapadera como dice la tapadera en la tapadera mira cómo dice ahí está mira pérez señor pérez pérez dice y pues ahorita nos vamos a echar un rico y delicioso cafecito también en estas tazas nuevas que nos trajo mira también va a ver no pues ya a veces tomó la molestia el de 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 venir desde desde cuauhtémoc chihuahua y el año pasado ya ves que la zafra de la manzana nos mandó un cartón como de 30 kilos un cartón de manzana y ahora pues por vino vino especialmente vino a conocernos y a traernos este hermoso obsequio ellos se dedican a la agricultura que siembran mucha manzana mucho durazno pera membrillo entonces esas variedades de fruta se dedican ellos allá en cuauhtémoc chihuahua y luego el hijo de él también se dedica porque tiene colmenas de enjambres más bien para la miel selecciona miel miel de exportación mire qué chulada ahí está un saludo para todos ellos el señor pérez y sus hijos y su apreciable familia también y su apreciable familia exactamente un saludazo hasta cuauhtémoc chihuahua y gracias por el regalo por los regalos así es que dios lo siga bendiciendo por ese lado muy bien para que siga ayudando más ahí está el saludazo para todos ellos y doña ramona posee con sus ejotes ya lo voy a echar a la cazuela ándale mujer pues sí de una vez mujer porque estoy viendo que estoy viendo que la aquí ya está bien caliente ya que ya la cazuela es porque tiene su temperatura a modo de que quille la cazuela muy bien muy bien verdura que es el cilantro cilantro verde tomate chile en ajay chile serrano y cebolla blanca blanca la cebolla morada se usa muy poco antes si la cebolla morada te voy a decir que se ocupa cuando haces tostadas chichagas más cuando va curtida a limones porque va curtida por eso es que lleva la cebolla morada dale mira se formó el color de la bandera si ahora que estamos ya casi se acaba el mes patrio mira se formó la el color de la bandera bueno mi amor qué te parece si preparo los cafés café y si fíjate un cafecito que más estrenar las tacitas ya están venían limpiecitas pero ya están lavaditas prepárate un cafecito con crema y más ir a todo que me trajo la señora de ciudad guárez chihuahua mira un saludo a estas lindas personas que me trajeron a regalar y luego esta vacina también como 3 kilos 3 ajá de crema de crema que la llevo mira ya la llevo media es que el café también este café que es es café de vainilla si te trajo varios frasquitos ya mire que este en el cartón que te quedan varios ahí todavía mire que es el especial para los que teníamos azúcar si yo no tengo azúcar pero 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 voy a probar alguna así porque el olorcito el olorcito de este café es agradable un aromita muy muy agradable muy mira este me lo trajo para ti mira es de otra etiqueta mira este es de otro ándale este en el café también es del mismo pero como eso estuvo este sí a este me lo trajo para mí porque mira mira la etiqueta no es igual no es igual a mí es para ti muy bien pues me preparan para mí y si se termina allí hay más yo uso de esta azúcar azúcar si en este caso un sobre nada más en este caso no tiene no endulza muy bien miren lo malo que trae de azúcar poquita sí porque que más que más que tú mujer que tienes que cuidarte y por yo también tengo que cuidarse porque porque la verdad pues sin ti que haría uno más que me quemaría los dedos las manos guisando una mujer como yo no te la vas a encontrar ya me saldrían ampollas allá lavando no no pues hay mucho mucho de qué pensar de la verdad por eso la mujer mi gente hay que valorarla hay que cuidarla porque porque la segunda madre del hogar que uno tiene aquí hay que cuidarla que tenemos a nuestra madre también hay que visitarla y aprovecharla pues el tiempo que la tengamos hay que procurarla y darle en vida lo que ella se merece bueno pues sí es verdad lo que está diciendo fíjate porque todo el que tenga su sagrada madrecita cuídela para valor en la visita en la y ayuda en la y llévenle lo que más necesita ella porque pues ahorita que está en vida así es lo que la tenga y lo que no pues también que dios bendiga pues sí así es saludos para todas las mamás del mundo porque sin ellas no seríamos nadie pues si no estuviéramos aquí nosotros así es muy bien cafecito hay qué bonito huele el cafecito en mi amor como sería una un café endulzado con la miel pues pues siendo dulce va a salir bueno mujer pero si le da otro saborcito pero sabes que esa miel la vamos a utilizar para que hagan unos hot cake tú así quiero y luego en los tés también es muy recomendable la miel esa para la tos para la tos con una una cucharada de miel y unas gotitas de limón y para la tos cuando tienen la tos esa tos con contipada que no se les quita una cucharadita de miel tibia cita de unos unas 23 gotitas de limón y con eso van a tener muy bien así quedó el cafecito de la verdura ándale muy bien porque yo creo que ya ya está la verdura y los ejotes también y si se es que con el vapor de los tapas y el vapor los los jueces exactamente natural y tonada de agua ni nada y esto un poquito aceite nada más casi casi van cogidos a vapor sí porque si los jueces en agua en el agua queda la fortaleza que el sabor de ellos y hacía vaporcito ahí queda todo y mira ven cómo quedaron bien fritos bien guisadito y con verdura y está mire ahí también se ve en la cazuela casi a la puerta todo y te decía yo mujer ponle machaca pero no me dijiste es que tiene que ser natural para saborear un recorte tiernito no hay como naturales ya para más ponerle carne machaca pocilla es otro otra cosa pierde pero ahorita natural y todo así natural y todo lo voy a tapar para que vuelva a vaporizar y secuestra aventura muy bien ya que mujer quedó mi amor mira que chula quedaron los huele los ejotitos ejotes y era tiernito con su verdurita y que más natural fritos con esto fritos a vapor quedaron y los frijolitos con mantequita de puerco y que sabroso con la mantequita de puerco de los frijolitos le da muy buen sabor muy buen sabor a mi amor a ti te voy a servir primero que quiere que yo como a primero ahora si es muy bien quiero mandarles saludos a sandra volver para que los de mientras yo voy comiendo de florida este saludo que me dieron ayer saludo ese este que me entregaron ayer mira para maría florencia rodríguez de san jose del 15 jalisco de jalisco y le doy muchísimas gracias por porque me mandó con su hija que es mi vecina aquí vive su hija y me mandó una rica y deliciosa cajeta que está deliciosa ella la prepara la cajeta te mandó un frasco de cajeta ya de miras de 2000 gracias y mil bendiciones para eso mujer como te quieren tus seguidores como tiene hecho regalos y pues que ya ves pues mira pues aquí hay tal saludazo de ella tengo de vecina pues muy bien a su hija de vecina muy bien muy bien muy bien pues ahí está mi amor pues vamos a ver a ver cómo cómo te quedó la comidita claro que sí mejor mira marimala ahí están las tortillas están las tortillas envueltas en una bolsa en una servilleta y después en una bolsa mayla para que no se enfríen y el cafecito mira sí yo creo que sí muy tarde valgosa y estrenando taza mi amor hombre qué bueno está el café se quedó de los últimos y más en esta taza mira nueva gracias no me remaste un tenedor ahí está en el siguiente plato mira sabes que de esta vallazo sabe mejor la cosa voy a decir mira 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 de un tarrayazo mi amor ahorita te voy a enseñar cómo se hacen los tarrayazos bueno mi amor mira si el tínez el serrano le puse un serranito y no se lo puse todo y le puse chile anajay y le iba a poner de esta salsa pero primero dije voy a probarlo si está picoso está picocito porque le pusiste el chile de sazón pues ajá estaba estaba anaranjadito queriéndose poner colorado ya el chile serrano así es y pues le mando saludos a sandra de florida a toda esa gente linda y hermosa de por allá que dios la bendiga y también para toda esa gente linda y hermosa de mochis a janet llanes al hermano garcía y adelma soto también mil bendiciones para ellos y toda su familia para nuestra gente amigo del colorado del colorado para martín cota y su familia para el amigo dj de tijuana también para para al fernando de culiche las saludas y grasa saludos a mis hijas también es un magné y de vican sonora jesús olivia y luz mariel también de culiacán sinaloa y aulogio valdez de la colonia san fermín allá en culiacán mandale salud a tu amiga vicky hasta vicky lacano tallada hasta potrerío se quedó más bien no pues ahí está el saludazo ya para toda su hermosa familia para sandra trujeque que de hace rato que no le marco mi gente ahora yo creo que le voy a marcar para saber cómo sigue de su operación del brazo también no pues saludos a mi madre también que la operaron de la nariz espero que ya esté mejor y pues que diosito me la cuide me la bendiga siempre y pues cualquier rato voy a darle una vuelta sí porque por madre sólo hay una y hay que valorarla y visitarla así es mi gente está buena está buena dale pues y luego para el hermano hoy el hermano hoy también de allá del colorado así es para toda esa gente linda y hermosa que va a ver este vídeo les mandamos mil saludos y mil bendiciones para todos para todos a todos en general mándale más saludos a la gente pues si tú no puedes hablar mi amor mira hombre estoy bien entretenido mi amor sí saludos también para chullón allá en 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 para mexicali para allá para ciudad juárez mexicali está yo creo que ah pues y un saludo también a toda esa gente de ciudad juárez chihuahua para ramón y también para para su esposa y familia y para su suegra también para el amigo nestor y familia de ciudad juárez chihuahua toda esa gente linda y hermosa para bella partida de ade vican sonora y para laura cuevas también y saludo para mis para mis yernos también a jesús huicho de por allá en omaha nebraska un gran saludazo para todos ellos que dios los cuide y los bendiga siempre donde anden así es y luego para mi hermana carmen lópez de nogales sonora un gran saludazo a ella toda su familia y para luz también mi hermana luz que vive en san isidro angostura angostura así es y su apreciable familia también para amelia lópez así es para mi hermano jose librado santiago también para manuel morgan también que tiene malita su niña ojalá que que se pronta recuperación que se le alivie luego nació malita mi hijo y échale muchas ganas para que dios se la cuide y se la alivie ya mi amor y para la hermana mari que que tiene malito su esposo un saludo así es bendiciones que le echen muchas ganas así es la hermana maricruz en el hospital en los mochis que le echen muchas ganas ajá y que el puro para delante que dios la bendiga y las cuide mujer mira no me gustó no no te gustó pero yo quiero que tú también comas mujer sí 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 muchas gracias por tu sagrado alimento que me preparaste gracias buen provecho buen provecho mi amor muy bien así es sirve tu mujer yo quiero que te sirva ahora tú quiero verte comer sí me voy a servir y ahí tengo mi café antes que se me termine ay qué rico salió el cafecito la verdad y lo voy a seguir tomando mientras te sirve bien rico cafecito ya no más yo me voy a servir poquito porque me como de una a dos tortillas no más ay qué bueno está este café ahí te va tu cafecito mujer y yo también estoy orgullosa porque estoy estrenando taza que nos mandó el amigo francisco pérez pues saborea tu cafecito en tu nueva taza porque ya las otras tazas esta nada más va a ser mi elegida ándale muy bien igual que yo lo mismo digo yo mujer las cosas los regalos hay que valorarlos hay que cuidarlos apreciarlos mira un atarrayazo atarrayazo mujer como el que tiraste en el río y tiraste mejor la atarraya que yo tú es que la atarraya la mía la que yo traigo los plomos se enredan mucho ya esa atarraya la vamos a descontinuar y vamos a ir a comprar una camaronera y una lisera a mochis vamos a ir van a ser dos atarrayas y vamos a hacer un vídeo allá donde la están fabricando las atarrayas dos vamos a comprar si dios quiere necesitamos formar bien el equipo de pesca no me voy a sacar la otra tortilla y me voy a comer porque las demás las voy a guardar porque me agarra tentación ah no sí muy bien y es que sabes por qué te agarra no es tentación de las tortillas es la comida que está sabrosa y quieres aunque así con el tenedor te la puedes comer la comida sí también que te que te rinda más me gusta más y mira dale así y te voy a decir una cosa es que así nos criaron así nos criaron sin tenedor sin trinches sin nada de eso nada de lujo nos criaron a nosotros y es que pues tenemos que ser lo mismo igual y hay veces que el tenedor mujer no lo puedo ni agarrar hasta se me cae por qué porque no estamos impuestos a eso nosotros venimos desde muy abajo estamos somos gente humilde de trabajo así es pero gracias a dios que por él estamos bien de salud gracias a dios mi señora esposa y la lleva poquito a poquito y mujer y esta semana tienes que ir a sonora otra vez a obregón a traerte el medicamento porque este término tienes que y ahora sí te voy a hacer el vídeo cuando te subas al tufece al camionón desde ahí te voy a hacer el vídeo cuando te vayas hasta obregón y cuando vengas igual y bueno vas a recibir sí claro que sí todos los brazos abiertos como te lo mereces claro y así se come más sabroso muy rico te quedaron los ejotitos pues sí mi gente así quedó este preparativo hoy este día ejotitos de la reciente cosecha a vapor por cierto bien tiernitos y sus frijolitos con manteca de puerco bien sabrosos mi gente pues les vamos a mandar saludos bendiciones donde quiera que se encuentren de parte de doña ramona rosario y sus grandes amigos bendiciones para toda la gente del mundo y ahí estamos mi gente al millón y pasadito